Un abrazo a todos, saludos. Gracias, y para que vea que seguimos creciendo, que hay más y mejores contenidos, este domingo, de cinco a seis de la tarde, inició transmisiones el doctor Isaac de Paz González, con un análisis muy interesante, se lo recomiendo, del caso Saldívar, de este caso que acapara los titulares, porque los golpeadores usan este caso de la extensión del mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura, como la antesala para que López Obrador busque también perpetuarse en el poder. Si quiere ver ese análisis, búsquelo en nuestros canales, Sin Censura TV y Sin Censura Media, y sintonice todos los domingos, de cinco a seis, a nuestro amigo, el doctor Isaac de Paz González, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Buenas tardes, doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, estimado Vicente? Buena tarde a todo el público de Sin Censura, ¿qué tal? Pues aquí, buscándote, molestándote para decirle a la gente de qué van a de qué van a enterarse, de qué van a informarse en el espacio que amablemente conduces en estos canales a partir de de este domingo que pasó. No, no es ninguna molestia, Vicente, y mucho menos para la opinión pública que que atiende Sin Censura. Pues mi enfoque de de este espacio que tuviste a bien pues invitarme y concederme tiene que ver con los temas constitucionales de coyuntura en México, los asuntos de la pues de las interpretaciones que los actores políticos, los actores judiciales le dan a la constitución de lo de lo que está sucediendo, de los problemas más álgidos, como tú bien lo dijiste, como el caso Saldívar, pero también como el caso de de Félix Tadegado Macedonio y Raúl Morón de la cancelación de los registros y todo ese tipo de de asuntos que pues bajo el prisma del análisis constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, pues yo propongo al público para que se entere, para que escuche un enfoque estrictamente jurídico y sí, también con un enfoque político, porque como lo dije el domingo, pues el derecho es es poder y la política es también un un instrumento del derecho, así que pues de eso se estarán enterando, como bien lo señalaste, los domingos de cinco a seis de la tarde horario del centro de México. Querido doctor, tu opinión acerca del caso Ancira, dice el presidente que ve con beneplácito que va a pagarle, va a devolverle al pueblo lo robado, algunos vemos una victoria agridulce porque se va a su casa con puro contraje y en su camionetota machuchona, dame tu opinión. Pues más bien no le quedaba de otra con ese digamos ese ese conflicto de personalidad, ese síndrome de pues de más bien de pequeñez, pretenden engañar a la opinión pública con esa imagen de un millonario excéntrico, pero finalmente salió del reclusorio, la pasó ahí dos meses y se tragó sus palabras porque él desde el principio dijo que la venta había sido lícita, que no había corrupción, que era un perseguido político, o sea es un tipo que se hizo la víctima desde España tratando de frenar el procedimiento de extradición diciendo que soy un preso político y bueno se está tragando sus palabras y no es más que un pues un perpetrador y pues se vio obligado a firmar este este acuerdo de más bien él propuso el acuerdo de suspensión del proceso, la fiscalía lo aceptó, pero pues hay todo un plan de reparación como ya estabas analizando con tu invitado anterior y yo creo que es un hecho sin precedentes Vicente porque jamás habíamos atestiguado, por lo menos yo no me acuerdo que un empresario, un corrupto que le robó dinero a la administración pública, al pueblo de México, pagara siquiera cinco pesos de reparación de daño, o sea no sólo ni siquiera los llevaban a proceso, ni siquiera los investigaban, todo lo contrario, les daban dinero, les daban pues exenciones fiscales y jamás jamás se recuperaban nada, así que que existan un plan de pago de esos 216 millones de dólares a tres años, bueno pues ya es algo, porque se cumple, se cumple el objetivo de la de la de la investigación criminal que es que el culpable no quede impune, que se sepa la verdad y que se repare el daño, eso no lo están valorando pues muchos opositores que ven este asunto como ah ya se fue a su casa, pero no realmente tiene que pagar y si no paga pues ahí le va otra vez la orden de reaprensión y otra vez a guardarlo al reclusorio norte y bueno pues claro que a veces uno quisiera verlos ahí más tiempo, pero también lo importante es la reparación económica, para que ese dinero sirva, sirva al pueblo Vicente. Pues siempre es interesante escucharte a ti como jurista, como constitucionalista, como experto en en leyes, esta estas opiniones que nos dejas en sin censura, para que la gente tenga una claridad sobre estos casos que pues podrían no gustarnos, pero que sí, yo también creo como tú, sientan un precedente para aquellos malandros que sepan que no solamente se van a aventar uno, dos, tres años en el bote y regresarán a sus riquezas, sino que tendrán que sufrir, porque sé que es donde más les duele, devolviéndole al pueblo de lo robado. Doctor Isaac de Paz, ¿dónde más te encuentran? ¿Dónde más te apoyan en redes sociales? Bueno, en mi canal de YouTube, en Isaac de Paz González, así tal cual, mi nombre en YouTube, ahí me pueden encontrar y mis análisis ahí, un poco más extendidos, y también en Twitter, arroba Isaac de Paz, Isaac con Z, Isaac de Paz, pero principalmente en YouTube, que es donde estoy más activo, pues participando, discutiendo, y escuchando también la opinión del público, que es muy importante, y pues muchas gracias, como siempre, por el espacio, Vicente, y que siga creciendo esta familia sin censura. Claro que sí, recuerde, de cinco a seis, todos los domingos, ya puede ver y escuchar al doctor Isaac de Paz González, en Sin Censura TV y Sin Censura Media. Te mando un abrazo, doctor. Saludos, Vicente. Gracias. Gracias. Voy con.